hello good morning como están chicos del tercero bueno siguiendo en la página 39 la siguiente página que tiene que ver con el tema que habíamos desarrollado en la clase anterior tenemos de vuelta aquí algunos precios de boletos de bus que tiene el precio de un boleto de un solo viaje y round trade que se refiere a el precio de boleto de ida y vuelta a tal lugar tenemos aquí cuatro ciudades el boleto es solamente el precio de un viaje y el precio de ida y vuelta esto de acuerdo a estos datos que tenemos aquí vamos completando estas preguntas porque todo lo que tengo que tener en referencia es el nombre de las ciudades que aparecen en las ciudades y el siguiente diálogo que también es una conversación similar en relación a temas de viaje y todo eso es una conversación un poco más o sea un poquito más incompleta y si vamos a tomar en cuenta la conversación que está en la página anterior en la página 38 podemos mirar algunas palabras que podrían faltar buenas tardes como puedo ayudarlo buenas tardes como puedo ayudarlo bueno tenemos que tener en cuenta que el nombre de las ciudades no se puede traducir entonces Syracuse por favor no verdad y así todo esto que falta vamos a mirar los ejemplos de la página anterior para que es lo que podríamos podemos completar en las palabras de esa conversación y un poco más abajo tenemos en cada línea de las palabras tenemos cuatro palabras y una de esas palabras en la línea es la que es la que es diferente diríamos y vamos a subrayar o pues también pueden subrayar en círculo verdad una que no tiene que ver en el caso verdad acá en el 2 por ejemplo dice train ticket car and airplane aquí en estas cuatro palabras lo que tienen en común train car y air plane que son medio de transporte y ticket medio que no tiene nada que ver en ese grupo de medio de transporte sino que ticket más bien es un ticket sabemos ya que es un boleto un pasaje entonces esto ya no tiene nada que ver con los tres restantes entonces subrayamos a este y así vemos el resto también ok ya saben que ante cualquier duda pueden escribirme vía whatsapp ok goodbye denuncias no 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 Gracias.